El Coliseo Raymond Dalmau recibió a estudiantes de varias escuelas de Camuy y Quebradillas. Allí fueron expuestos a diversas experiencias enfocadas en la conservación del ambiente, por ejemplo, la importancia de la siembra. ¿Te gusta sembrar? ¿Sabes la importancia de las plantas? Sí. Háblame, cuéntame. Solo por moverte la isla, ayudan para los frutos, si acaso pasa algo. En la actividad organizada por el Departamento de Recursos Naturales para estudiantes de educación especial, así como de corriente regular, también hubo un globo terráqueo interactivo que le brindó la oportunidad a los niños de conocer la importancia de conservar los recursos naturales del planeta para el sustento del ser humano. Nosotros, en una isla tan pequeña como 100 por 35, somos abundantes recursos naturales. Tenemos ríos, tenemos montañas, tenemos la zona del Carso. La zona del Carso es una de las zonas naturales más importantes del país porque es el área de captación de agua. De ahí nacen cientos de acuíferos de la cuenca hidrológica del país y vemos que hay una receptividad extraordinaria. Y ellos, pues, como tú dices, también son el lazo para que lleven el mensaje de la protección del medio ambiente a sus padres, al resto de su familia y a sus comunidades. La actividad también sirvió para orientar sobre alternativas terapéuticas para niños con condiciones especiales. Por ejemplo, el desarrollo social que se logra a través de la interacción con perros y el auge del paddleboard para tratar niños con autismo. Este tipo de deporte tiene varios segmentos de ayuda. Uno de ellos, ¿verdad?, lo que es el balance, lo que es la coordinación, lo que es una rutina, nuevamente lo que son motoras gruesas, motoras finas, es un refuerzo positivo hacia el niño. La iniciativa educativa comenzó en Quebradillas, pero próximamente se extenderá a otros pueblos del norte, según informó el director de Recursos Naturales en esa región. Para Noticias Locales, Luis Pérez y Ginette López.